Sí, puede ser. Sí, no, pero yo creo que mejor sí te veo mañana directamente en mi muelle a las 7 de la mañana. ¿Estás seguro? Sí, 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 la verdad es que, pues mira, a ti te queda más cerca y yo quiero ver una vez más el amanecer desde mi balcón. Bueno, pero no vayas a llegar tarde. Recuerda que no cualquier es elegido para algo como esto. En verdad, yo aún no me la creo. Tú ya te hiciste el corte de cabello, ¿todavía no? Sí, hermano, ya me lo hice. Y pues nada, o sea, pues créetelo, la verdad es que, pues sí, no cualquiera es elegido por los dioses, pero entre tantos millones de años y entre tantos millones de personas nos toca a nosotros. Y pues bueno, tú solamente llévate tus aletas, tu tanque de aire y en menos de 8 minutos bajo el agua estaremos con ellos. Seremos parte de ellos. Tienes razón. Pero bueno, la verdad es que sí voy a extrayer un poco a nuestro planeta, pero al fin las razas unirán y vamos a ser parte de ellos. En fin, descansa un poco, nos vemos en unas horas, ¿vale? Vale, descansa. Chao. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! 925 ¡No mames! ¡Puta madre!